Y esta no se la sabe nadie, ¿eh? ¿Tú convencido que no la va a cantar? Casi nadie. ¿Eh, Fernando? No pidas que la cante. Yo creo que no la van a cantar, ¿eh? No se la sabe. No se la sabe. Si pudiera olvidar todo lo que yo fui, si pudiera borrar todo lo que viví, no gustaría. Claro, claro. ¿Cómo? No gustaría lo que viví, no gustaría. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Muy bonito. Si pudiera olvidar todo lo que yo fui, si pudiera borrar todo lo que viví, no gustaría. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera olvidar las armas que usé, no gustaría lo que viví, no gustaría volver a reír. Si pudiera olvidar todo lo que yo fui, si pudiera olvidar todo lo que yo fui, si pudiera olvidar todo lo que yo fui, no gustaría volver a locaría, todo lo que viví, no gustaría volver a reír. Se oye. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera決ämelar las armas que usé, no gustaría. Prometo ver la alegría, escarmentar la desviarga, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar la desviarga, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar la desviarga, escarmentar la desviarga, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera olvidar todo lo que yo fui, si pudiera volar todo lo que viví, no dudaría, no dudaría volverte a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar la desviarga, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar la desviarga, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar la desviarga, escarmentar la desviarga, escarmentar la desviarga, escarmentar la desviarga. Venga, arriba, arriba, vamos a levantarnos, venga, que sí, ahí atrás también, piano, piano, compañero, piano, que suena las palmas, venga, arriba, 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 vamos, arriba todo el mundo, vamos a cantar, eh, piano, pero no lo sabemos, venga, ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!